Luego de la confirmación del primer caso de COVID-19 en San Luis Río Colorado, la doctora Mayra Guerrero, quien es especialista en cardiología intervencionista en el Hospital de Rochester-Minesota, dijo que esta pandemia se trata de un problema muy serio y debe ser atendido como tal. Desde el extranjero, la también san Luisina dijo estar muy preocupada por todos los residentes de San Luis Río Colorado, ya que la omisión de los ciudadanos ante las medidas de contingencia es un foco de infección que pudiera complicar la situación de quienes contraigan esta enfermedad, ya que asegura que aquí no se cuenta con la capacidad hospitalaria para atender a tantos pacientes. Este es un problema realmente muy serio, más serio de lo que la mayoría de la gente lo logra entender. Estamos batallando con un virus del cual se conoce muy poco, pero le voy a decir lo poco que sabemos. Sabemos que es muy altamente contagioso, que nadie tiene inmunidad porque es un virus nuevo, no hay tratamiento, no hay vacuna, entonces todo eso aumenta la seguridad del asunto. En este sentido, la especialista comentó que los médicos se están enfrentando a un virus totalmente desconocido para los humanos, el cual afecta con mayor severidad a las personas que tienen problemas de salud, como enfermedades crónicas, defensas bajas y adultos mayores. Sin embargo, la doctora Guerrero señala que esta enfermedad también puede afectar a las personas jóvenes que se encuentran sanas, a quienes también se les puede complicar el cuadro respiratorio. Por ello, agrega que la única forma de detener esta pandemia es evitar el contacto social y resguardarse en casa durante esta contingencia. Si por algún motivo absolutamente necesario o necesitan salir de casa, que se protejan, que utilicen un cubrebocas, porque no solamente se pueden estar protegiendo a sí mismos, pero pueden estar protegiendo a los demás y pueden ayudar a salvar vidas de esa forma. Porque una persona puede tener la enfermedad y no saberlo, y anda como si nada en la calle, hablando con gente, saludando de beso, obviamente no nada más de mano, pero de beso, haciendo la vida normal, infectando y literalmente probablemente matando personas. Bajo esta línea, la doctora hizo un llamado a que toda la población comience a utilizar los cubrebocas como medida de prevención, ya que asegura que a partir de hoy comenzará a ser obligatorio el uso de cubrebocas entre sus compañeros de hospital, así como entre la población en general de Estados Unidos. Por ello, lanzó un llamado a la industria textil de esta frontera para que paren su producción por algunos días y comiencen a crear cubrebocas de tela para repartirlos entre sus trabajadores y la población en general, y así disminuir el índice de contagios como las probabilidades de contraer el virus entre los sanvicinos. Cristian Arellano, Meganoticias.